Vamos a continuar hablando de estos temas de Estados Unidos y Rusia y para ello nos enlazamos vía Skype con Raquel Saeb, profesora de la Universidad Iberoamericana y especialista en política y medios de Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por esta comunicación. Por favor, cuéntenos un poco, se ha dado información a nivel internacional de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría, o más bien tendría conocimiento o tuvo conocimiento de una reunión en la Torre Trump allá en Nueva York en el año 2016 de su equipo de campaña, entre ellos su hijo y también su yerno, con una abogada rusa y después ya todas estas informaciones que se han dado sobre una posible injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. ¿Esto cómo podría afectar, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos? Bueno, es que si una potencia extranjera, que además es un país que siempre ha sido adversario, aunque haya acabado la Guerra Fría, y que sabemos que intervino en la elección del 2016, pero no solo eso, sino que además participó para que uno de los candidatos ganara, pues eso es interferir en las elecciones de manera muy puntual y con conocimiento del propio candidato, es decir, ahora el presidente de Estados Unidos. Pero además, eso se refiere a que ninguna potencia extranjera podría hacer eso y está en la Constitución, porque Estados Unidos se considera un país soberano. Y cuando hablan de la famosa palabra colusión, que le llaman en inglés colusión, se refiere precisamente a esta interrelación que se dio entre, que se dio y que no reconoce el presidente Trump, por cierto, entre la campaña de Trump y el gobierno de Putin para poder llevar a cabo una victoria de parte de ellos. Y esto es interferir. Entonces, ese es el problema principal. Y ahora vemos a un presidente Trump muy enamorado del gobierno de Putin y muy condescendiente de todo lo que diga. Y vimos aquella reunión que fue hace muchos días, donde prefirió darle validez y mayor importancia a una respuesta muy simplista de Putin, porque dijo, yo le creo a Putin, que a su FBI o a cualquier institución del gobierno de Estados Unidos, que además ya tienen la validez de esto, es decir, se reconoce. Ahora, lo que se está encontrando ahora es que precisamente Putin, digo, perdón, Trump sí sabía de esta relación y de esta reunión que realizaron sus propios hijos y su yerno con esta abogada, que venía como emisaria del propio gobierno de Putin. Exactamente. Y al respecto, profesora, hoy, bueno, en las últimas horas, precisamente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, donde pues es parte de su vocería, también vuelve a negar que él, pues evidentemente no sabía nada de esta reunión realizada en el 2016. Incluso dice que su exabogado, Cohen, pues está haciendo esto para distraer la atención de un problema que tiene con unos taxis, un problema de negocios de taxis allá en Estados Unidos. Sí, él, lo que pasa es que su negocio era un negocio que competía con los Ubers. De hecho, ese negocio se llama los medallones, famosos medallones de los taxis de Nueva York. Y él tenía una gran cantidad de ellos, pero además ayudaba a que otras personas los pudieran comprar. Y se metió en un embrollo, pues de fraudes y de ese tipo. Y entonces lo está useando Trump para decir, mira, es que él está metido en esto. El problema que tiene Trump, principalmente, es que Michael Cohen está ahora dispuesto a soltar todo lo que sabe. Y ya está incluso hablando con el FBI y con muchos, y está diciendo muchas de las cosas que se quedaron al pendiente. Y está dispuesto incluso a traicionar a su propio jefe, no sé si es jefe, pero su cliente. Y no solo, también está el tema de que le habían tomado estos videos y estos audios donde están hablando él y Trump. Y donde ahí está la evidencia de que Trump estaba pagándole a una modelo de Playboy, de la cual fue amante, para que se callara y él pudiera, no pudiera intervenir eso en el tema de las elecciones en el 2016. O sea, todo eso son temas de bloquear a la justicia. Y bloquear a la justicia es un problema legal muy fuerte que puede llevar a una destitución. El problema para la destitución es muchísimo más complicado de lo que te estoy diciendo. Sin embargo, pues ese es uno de los caminos que se pueden llevar a cabo. Exactamente. Profesora Raquel Zahed, muchas gracias por esta comunicación para Bitácora Política y ayudarnos a entender qué es lo que está pasando precisamente en Estados Unidos con este tema que ha dado mucho de qué hablar desde el 2016 y parece que no ha concluido.